Que a lo mejor tú estás en plan, el cambio climático, a mí eso que me importa, y total, en 100 años todos calvos. Ya, pero es que hay gente a la que el cambio climático le está robando literalmente sus casas. Créete tú de los ocupas, sus casas. Sitios, por ejemplo, donde cada año hay inundaciones que lo destrozan todo y ya es que no queda nada que reconstruir ni con qué hacerlo. A veces no es algo tan directo y tan claro. A veces lo que pasa es que el cambio climático agrava otros problemas que ya existen, que tienen que ver con la alimentación, con la pobreza, con la violencia, y al final la gente pues decide coger sus cosas y marcharse a buscar un sitio donde vivir mejor, o por lo menos donde vivir. Imagina, por ejemplo, que eres un agricultor de Centroamérica, de Guatemala, y llevas cinco años en los que no llueve nada, así que así no se puede sacar una cosecha adelante. De pronto un día llueve y tú, pues esperanzado, te pones a sembrar, pero a los pocos días de empezar a llover lo que ocurre es que el río que atraviesa el valle en el que vive se desborda y lo arrasa todo. No es que sea mala suerte, no es que estés teniendo un mal año. Este patrón de sequías muy largas y luego unas lluvias muy intensas que producen inundaciones forma parte del fenómeno climático conocido como el niño, que se espera que sean más frecuentes a medida que van subiendo las temperaturas. Ante esta perspectiva decides coger a tu familia y marcharte, te vas hacia el norte, hacia Estados Unidos, y ya eres un migrante medioambiental. O imagínate que eres una ganadera africana, eres somalí, y tienes un rebaño de cabras con los que alimentas a tu familia y compras todo lo necesario. El problema es que últimamente tus cabras no tienen mucho que comer, ni siquiera que beber. ¿Por qué? Pues porque el agua escasea en tu región y desde hace un tiempo es, de hecho, el bien más valioso que se puede encontrar. El acceso a las reservas y a fuentes de agua genera conflictos y genera violencia, como si hicieran falta más motivos, ante el riesgo de que se desate otro conflicto armado, coges a tu familia y os marcháis, os vais hacia el norte, hacia Europa, y ya eres una migrante medioambiental. Estos son dos ejemplos entre miles, entre millones, literalmente millones. La ONU calcula que para 2050 unos mil millones de personas podrán ser considerados migrantes medioambientales. Mil millones de personas. Estamos hablando de que si en España somos 50 millones de habitantes, nos multiplicásemos por 20. Bueno, pues mil millones de personas que tendrán que marcharse de sus casas, de sus pueblos, de sus países, por culpa del cambio climático, piénsalo. Todo esto ya ha empezado, ya está ocurriendo en nuestro mundo ahora mismo, mientras tú estás viendo este vídeo. Que todo esto mejore o empeore depende de todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!